¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Acá me estoy tomando mi botella de licor orgónico El Mega Orgón estoy tomando Y traje esta botella, espero que estés muy bien Más allá de bromas Me traje esta botella para explicar un poco de qué se trata el tema De cómo podemos hacer nuestra poderosa agua plasmática Antes que nada, quisiera dedicarle este video al amigo Facundo, Gon Facundo, este video te lo dedico para vos ¿Sabés qué, Facundo? Vos y tus preguntas, tu insistencia en querer saber ¿Sabés qué, Facundo? Las personas como vos son los buscadores de conocimiento ¿Sabés? Las personas como vos son las que verdaderamente valen en este mundo Yo sé que seguramente personas como vos Les deben caer un poco incómodos a los profesores faltos de entendimiento Faltos de conocimiento A los profesores esos que se creen que saben y restringen a los alumnos al querer saber más Pero ¿Sabés qué, Facundo? A esos profesores los podemos mandar a que se vayan allá arriba del mástil A la última partecita del mástil A ver cuando llegamos a la tierra prometida y que nos avisen de allá arriba A ver cuando esté cerca la tierra, cuando vamos a pisar Te invito a seguir investigando en los videos de la Fundación Quelle sobre esta tecnología Nosotros vamos a seguir investigando, desarrollando y aplicando esta apasionante tecnología A cosas que puedan ser de utilidad en grande Hoy me peinó la tecnología de plasma Como verás estoy bastante peinado Porque acá tenemos nuestra mesa de trabajo En la que tenemos un par de cosas y un par de aplicaciones En las que podemos utilizar nuestros plasmas Que estuvimos haciendo Como ya vimos en las formas, diferentes formas de hacerlo Este por ejemplo Es el GANS Que ha salido de la mezcla del cobre y el zinc Chapa de cobre, nano cubierto Y chapa de zinc Tenemos un superconductor así De un color celeste clarito A algunos les sale blanco también Depende cómo lo hagamos Bueno, eso sería básicamente óxido de zinc y óxido de cobre Acá tenemos óxido de zinc Este lo hicimos con placa de zinc Y placa de zinc nano cubierto Dos placas de zinc solo que una nano cubierto De esta forma hicimos la diferencia de potencial entre los dos plasmas Y tenemos un GANS así Como lo ves es bastante móvil Se mueve bastante Abajo tenemos los nanomateriales Y acá arriba tenemos el plasma líquido Y acá tenemos el cobre Este es el óxido de cobre Hecho con cobre y cobre nano cubierto En este caso Este es medicinal Lo tengo Es el cubo O2 Que lo hice también con oxigenador Para peceras Entonces de esa forma sale con Un buen nivel de oxígeno en el agua Y de esta manera siempre se mantiene siendo oxígeno 2 Tiene oxígeno 2 Cobre, oxígeno 2 Vamos a ver algunas formas en las que podemos Aplicar esta tecnología de plasma A la vida cotidiana Una forma que tenemos es esta Me he conseguido este pulverizador Con el cual rocío las ventanas Rocío las cortinas de mis ventanas con plasma líquido Y de esa forma las ventanas se vuelven plasmáticas Y el aire que ingresa a la casa es aire plasmático Y además este aire es purificado De esta forma si viene radioactividad o viene contaminación del exterior Es neutralizado por estos superconductores Que además purifican Son como cristales Y bueno este plasma líquido va a estar purificando El aire que ingrese Y va a estar lleno de energía También acá voy a hacer como ves Una mezcla de los diferentes ganses Hacía el voleo Como para que veas de que se trata la cosa De esta manera hemos colocado El plasma líquido en un rociador Y con esto podemos rociar las ventanas Y podemos rociarnos el pelo Por eso tengo el peinado así Porque me estoy Me estoy tratando y podemos rociarnos la cara Quedo con el micrófono Así que ya sabés De esta forma podemos También podemos Con esto podemos rociar las plantas Si queremos rociar una planta Podemos rociar una planta Rociar las ventanas Rociar las cortinas Rociar las persianas Algún animalito que esté lastimado Lo podemos de esta forma rociar por afuera O simplemente para que esté más fresco Lo podemos rociar al perrito Y que este animal puede estar más fresco Y además va a estar energetizado por plasma Y si algún animalito está enfermo también Le echamos plasma por afuera O si tiene algo en los ojos Le echamos plasma en los ojos Y de esta forma Es más fácil que se pueda curar Cabe recordar que Los plasmas No es una medicina Sino que provee al organismo Deja al organismo En el estado Para que el organismo Pueda curarse A sí mismo Bueno Ahora vamos a ver Otra cosa En la que podemos utilizar Mirá Yo acá tengo esta botella Como ves Como ves Abajo Tiene también plasma Que se le ha ido conjuntando Porque esta botella La estoy armando Con plasmas Que voy sacando De los frascos Tenemos que recordar Que cuando recién los hicimos A estos plasmas Les tenemos que Enjuagar 10 Al menos 10 veces Antes de poder utilizarlos Para sacarles bien La sal Porque la sal Evita Que El Gans Convierta Este agua En plasma Como que lo inutiliza Podríamos decir Entonces Yo fui sacando Todas esas aguas De los primeros enjuagues Y los puse en esta botella Y con esta botella Podemos Con este agua Que igual es agua Con energía Podemos limpiar el piso Yo lo pongo en la ropa Y podemos lavar la ropa Bien Por otro lado Acá tengo Este es un enjuague Para la ropa Y este es un shampoo Estas dos cosas Pueden tener plasma Y vamos a hacer De esta manera Que estas cosas Sean menos nocivas Porque sabemos Que el jabón Para la ropa Tiene cosas tóxicas Bueno Este detergente Y aunque Va a seguir siendo tóxico Pero bueno Vamos a hacer Que sea plasmático Y de alguna manera Que sea Vamos a intentar Que sea Beneficioso Para la salud Entonces De esta forma Vamos a ponerle A nuestro jabón Para la ropa Le vamos a poner Plasma líquido Le vamos a poner Gans Podemos utilizar El Gans así Podemos utilizar El Gans en polvo Acá tengo Bueno Esta es alumina La alumina No porque No es beneficiosa Para la salud Pero podemos usar El óxido de cobre Podemos utilizar Este que tiene CO2 QO2 Y ZNO Podemos utilizar El medicinal Pero también Podemos utilizar Este que está acá abajo El que tenemos Abajo de los frascos El que está haciendo El plasma Le voy a poner Al jabón Para la ropa Gans Y le voy a poner Al shampoo Para el pelo Esto ya lo hice Con el shampoo anterior Y estuvo muy bueno Acá hemos extraído Un poco de QO2 medicinal Y Ahora voy a extraer Un poco de Este que hicimos Con óxido de cobre Lo ves Este es el de óxido de cobre Y De cobre y zinc Y bueno A este Le voy a poner Un poco de óxido de zinc Yo te había dicho Que es mejor Utilizar Una jeringa Para cada tipo Y es verdad Pero bueno Ahora Me quedó Una sola jeringa Para esto Por ahora Es lo que tengo ¿Qué le vamos a hacer? Pero si Es recomendable Tener una jeringa Para cada tipo de Gans Porque se contaminan Y bueno Van quedando diferentes Y queremos hacer Algo homogéneo No que hayan mezclas Acá tenemos Nuestro shampoo Plasmático Otra forma De neutralizar Los tóxicos Que puedan tener Estos materiales Que son medios tóxicos Ya en líneas generales Y hacerlos beneficiosos Es utilizar El poder De la pirámide Al nosotros Poner estos productos Dentro de una pirámide Vamos a hacer Que sean más beneficiosos Para la salud Y acá tenemos Dos botellas Yo voy a usar Una de estas dos botellas Botellas De vidrio Con tapa Acá voy a utilizar Una de estas botellas Para hacerlos La botella de plasma Tengo estos frasquitos Que son de este producto Que se llama Pólem Suplemento dietario A base de pólem Y ureo de gluten También vienen Estos frasquitos Se pueden comprar Estar en lugares Donde venden Productos para farmacéuticas Y productos medicinales Pero antes Vamos a explicar Vamos a ver Que pasa Con nuestra botella Tenemos antes que nada Que aclarar un tema Algo importante Que es Podés ver En el canal De Cristian Amenofis Marino Él tiene Una extensa cantidad De videos Publicados Referentes A Su verdad Sobre El Éter O Aéter Y Esta vibración Bueno En esta verdad Respecto del Aéter Tenemos Que es Una vibración Un flujo De movimiento Nosotros Cuando vemos El sol Por ejemplo Vemos que O percibimos Interpretamos O suponemos Que el sol En día Nos envía Rayos Y nosotros Sentimos su calor Y que nos envía Energía de calor Temperatura Y que nos envía Energía de luz Fotones En realidad En realidad Lo que sucede Es que El sol Emite un pulso De vibración Que se transmite A través De el éter Y es Este éter A través De este éter Se comunica A través De esta vibración Se comunica Esta energía Y a nosotros Nos llega Esta información Que es Esta vibración Que trae Esta Esa información No es Que llegue Venga Un rayo Sino Que es Una vibración La misma vibración Del éter Que llega Con esta información La información De fotones La información De luz La información De la temperatura La información Del color Así es como Nos llegan Todas las cosas Los olores La percepción De los colores Lo que nosotros Vemos Son vibraciones Que transmiten Una información Y nosotros Lo que percibimos Es una información Que viene A través De una vibración Que esa vibración Es la que atraviesa Todo La que pasa Por todos lados Como nosotros Percibimos El mundo De esa manera Es que nosotros Este concepto Lo vamos a aplicar En nuestra botella Nosotros tenemos Una botella Que tiene Unos siete centímetros Y medio O bueno En este caso Esta botella Tiene unos Ocho Siete centímetros Casi ocho centímetros De diámetro Esto es un diámetro Y lo que vamos a hacer Es nosotros Podemos ponerle Los superconductores Acá abajo Una capa Acá abajo De superconductores Y de esta manera El agua Se va a ir La parte de Como decimos Que tiene Aproximadamente Tres centímetros De acción En los Superconductores Así que Una partecita La parte esta Acá abajo Se va a ir Formando el plasma Luego nosotros Al mover La botella Estos plasmas Se van a Distribuir Por todo el fluido Y van a hacer Que todo el fluido Se vaya haciendo Plasmático A medida que nosotros Lo movemos Es así Como si lo ponemos En un Vortizador Magnético Como el que usan En los laboratorios Que es un aparato Que hace Girar los líquidos A través de Hacer girar Un flujo magnético Lo hacen girar A través de Un flujo magnético Al líquido Esos Vortizadores Hacen que Todo el líquido En cuestión De minutos Media hora Este líquido Se vuelva Plasmático Bien Nosotros lo que vamos A hacer Es ponerle A nuestra botella Le vamos a poner Dos probetas O dos Tubitos de ensayo O dos botellitas De estas Como estas Que te mostré Que les vamos a poner Con líquido Adentro Como vamos a hacer Otra opción Que tenemos Si no podemos Conseguir De estas botellas También podemos Como en este caso Tengo Pintados Unos Papeles Papel madera Es esto Con superconductores Y acá bueno Tengo la proporción De Cinco Son Dos quintos De un lado Y tres quintos Del otro Hay una diferencia De potencial Y al poner Nosotros La diferencia De potenciales Separadas Así Vamos a hacer Que haya un flujo De energía De uno al otro Pero que va a hacer Este flujo Estuve analizando Cuando hice el video De convierte tu coche En una verdadera nave Ahí tenía la duda De cual fluiría De cual a cual Nosotros podemos Ponerle a los dos A las dos botellitas La misma cantidad De superconductores Lo que sucederá Es que En realidad Nunca van a ser Exactamente Iguales Las proporciones Tanto de líquido Como de superconductores Que pongamos Entonces Si o si Va a haber flujo Lo podemos hacer Exactamente igual Y va a ser nulo No va a haber flujo Pero con Pequeña variación Va a haber Más flujo Al haber Una mayor Diferencia De potencial En los dos lados Ponemos el mismo Superconductor Y al haber Una mayor Cantidad De diferencia De potencial Por ejemplo Acá ponemos Una cantidad De 5 mililitros Y acá ponemos Una cantidad De 15 mililitros O 10 mililitros Acá ponemos 3 mililitros Y acá ponemos 10 mililitros De superconductores Y el nivel Del agua Hasta acá arriba También podemos Variar El nivel Del agua Para que haya También una diferencia De potencial Con el nivel De agua Lo importante Es que haya Plasma líquido Porque el plasma líquido Es más poderoso Que los nanomateriales En sí El plasma líquido El líquido Transmite Mejor La energía Porque bueno Tiene el hidrógeno Como decimos Y tiene el oxígeno Es hidrógeno Oxígeno 2 Ya tiene Más la energía Vibración Del agua Y va a estar Se va a conectar Con el hidrógeno Oxígeno 2 Que hay dentro De la botella Si nosotros solamente Nos ponemos Las botellitas Va a haber Un flujo Así Un flujo De casi Neutro Que va a abarcar Un poco así Y un poco así Pero Si nosotros Hacemos Una diferencia De potencial Va a fluir Del uno al otro Y como van a fluir Nosotros tenemos La combinación del éter Que ingresa Por todos lados En todos los sentidos Ingresa de arriba Y de abajo Y de todos los ángulos Entonces Nosotros vamos a tener Un flujo etérico Que viene desde un lado Y un flujo etérico Que viene del otro lado Pero El que viene Del lado exterior Va a ser mayor Va a ser mayor Que el que viene Del lado interior Porque el que viene Del lado interior Ya tuvo que atravesar Esta botella Esta botellita Y toda la botella Y todo el líquido Entonces Entonces cuando llegó A la siguiente A nuestra siguiente botella El que viene De este lado Llegó debilitado Perdió fuerza Al perder fuerza El que viene De este lado Gana fuerza El que viene De este lado Entonces Por eso es que Entra El que viene De este lado Entra y se debilita Y el que viene De este lado Entra y se debilita Al llegar acá Entonces Desde Que tubo de ensayo A que tubo de ensayo Fluye la energía Pues bien La energía Vamos a suponer Que la energía Fluye En realidad Desde la que tiene Menos Cantidad Hacia la que tiene Más cantidad De nanomateriales Y de plasma ¿Por qué? Porque la que tiene Menos cantidad De superconductores Permite más Flujo etérico Deja pasar Más flujo etérico Entonces Eso va a hacer Que desde La que tiene Menos Fluya Más Hacia la que tiene Más Que desde La que tiene Más Hacia la que tiene Menos Porque la que tiene Más Como tiene Una mayor Peso Va a restar Va a restar Una mayor cantidad De flujo etérico Haciendo que Para este lado Pase menos Y desde esta A esta Va a pasar Más Entonces De acá Vamos a tener Un mayor Flujo etérico Y de esta Vamos a tener Un menor Flujo etérico Porque Le va a haber Restado Mucho más De este lado Va a estar Va a tener Menos Va a haber Perdido Fuerza El éter Y de este lado Va a haber Perdido Menos Fuerza El éter Entonces Va a ganar La de este lado La de este lado Va a fluir Más Hacia este lado Que la de este lado Hacia este lado Te quería explicar eso Como para que ya lo tengas Bien Entonces Para armar ¿Cómo hacemos? Acá tengo una botella Una botella con tapa Lástima que Bueno Está tapazón de metales Y se oxidan Así que Pero después Podemos hacer Como he hecho Con los frascos Y eso Es ponerle un nylon Cuando se oxide Esta tapa Ponerle un nylon Para que Bueno El óxido No vaya a caer Dentro de la botella Y estropear Nuestro plasma líquido Que vayamos a hacer Lo mismo se puede hacer Con los frascos estos Estas todavía no se oxidan Pero cuando se oxidan O también se pueden onguear Bueno Hay que mantenerlas limpias Evitar que se ongueen Y se estropeen Nuestros plasmas Entonces lo que vamos a hacer Es necesitamos Cinta adhesiva Una cinta adhesiva Transparente O también puede ser Cinta de papel Y Para Esto también Bueno Las botellitas Estas se pueden conseguir En los lugares Donde venden Productos para laboratorios Se pueden conseguir Frasquitos así Salen Muy baratos Te voy a llenar uno Para que veas Luego A mi me gusta Envolverlas Llenarlas Y luego Envolverlas Acá tengo Unos papeles de nylon Las envuelvo Por eso Se veían poco En el otro video Que te mostré Para que Evitar que Cuando las pegue Con cinta A la botella Voy a evitar Que queden manchadas Luego Van a Pueden quedar Manchadas Con El día Que las quiera sacar Van a quedar Manchadas Con el pegamento Acá tengo Una buena cantidad Voy a echar en una Un por ahí Y en esta Por ahí Como verás Hay una marcada Diferencia Entre una y otra Ahora les voy a pasar A echar El plasma líquido Y bueno Ya procedemos A llenarla Este es el Óxido de zinc Que es ideal Para Estabilizar Las emociones Los sentimientos Los pensamientos Y también Es útil Para utilizar En el caso De la gente Que tiene problemas Mentales Porque justamente Equilibria Nuestro cuerpo Emocional Entonces hace Que la gente Piense mejor Bueno Yo le puse Para que lo veas Esto es para Darte un ejemplo De como podemos Hacer nuestra Botella de Plasma Vamos a poner Estos dos Que son Los dos Del mismo Pero tenemos Una marcada Diferencia De potencial Vamos a poner Esta de un lado Y la otra Enfrentada Se puede hacer Aún más protegida Con ponerle Unos Algo que evite Que se rompa Si se cae Porque si Se puede caer Se pueden poner Más arriba Más abajo Y lo podemos Rodear Está bueno Poner así Tener Separado Ponerle Ponemos Unas de GANS De óxido De zinc Otras de GANS De CO2 Otras de GANS De QO2 Ahí te traje Las otras Yo le voy a poner Estas dos Nada más Y después Ahora cuando termine El video La voy a terminar De hacer Ahí tengo Otras para ir Haciendo Acá tenemos Como ves La botella De plasma Para desarrollar Plasma líquido Así que Espero que te guste Mucho este video Que estés pronto Replicando Y bueno Vamos a estar Haciendo más Y vamos a estar Viendo Otras cosas más Espero que te sea De mucha utilidad Tenemos Mucho más Para desarrollar Sobre esta tecnología Que es muy nueva Está hace muy poco tiempo Y bueno Gracias por participar Gracias por compartir Este video Suscribite a mi canal Dale like Dale me gusta Compartí estos videos En tus redes sociales Para que Bueno Más gente se vaya Enterando De esto Y así Vamos participando Entre todos Muchas gracias Por ver Que estés bien Hasta luego